Con las manos en la base y con una sonrisa de oreja a oreja, es como encontramos a Carlos José Matamoros en esta bella y misteriosa peli negra. Tú eres muy bien acompañado Carlos. Sí, una amiguita que tenemos varios intereses en común, entonces decidimos vámonos porque a los dos nos gusta comer, entonces vinimos a comer hamburguesa. Claro, rico. Dicen que a rey muerto, rey puesto. Y así como Natalie Carvajal dijo que ya no quería saber nada de ti y está ahora con Chicho queriendo reconquistar su corazón, te vemos muy bien acompañado. No, no, mira, yo respeto mucho lo que Natalie desea hacer con su vida. Quiero pedir disculpas a Eric, a Chicho, que sé que me estás viendo, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha pasado, por todo lo que he hecho. Y decirte y pedirte llevar este matrimonio como se debe. Si su vida en este momento es recuperar el matrimonio, bueno, yo no sé con qué cara Chicho regresó porque a mí me diera mucha vergüenza después de todo lo que pasó. Ya él no tiene ya lo que él quiera, lo que él lo haga feliz. No lo voy a atacar, yo lo quiero mucho a Chicho Trujillo, pero... Natalie lo tiró de cárgame las puertas, ¿tú crees que este término iría con él o no? En serio, necesitas que yo te lo reafirme. Él es un cárgame las puertas. Por ahí muchos decían, Natalie utilizó a Carlos José. ¿Tú crees o te sientes usado, utilizado? No creo que me haya utilizado. Yo pienso que sencillamente cada vez que puede probar algo bueno, pues lo optan. O sea, opta por hacerlo. Chicho no es el hombre que a ella la complazca como mujer, como dama, me refiero... Como fémina. Claro, no estoy hablando del aspecto íntimo, estoy hablando de... en todo sentido, ¿no? Una mujer tiene... Y ella siempre ha dicho que tú eres un caballero. Trato siempre de serlo y ella, yo la quiero, ya te he dicho, la quiero mucho. La quiero tener en mi vida como amiga, no como la canción que dice, como tu amante o tu amig... no, no, no. ¿Ustedes estaban pasando algo, Carlos José? O sea, tampoco podemos negar. No podemos tapar el sol con un dedo. No puedo dejarme llevar por el dolor y actuar con resentimiento ante una mujer que... Para mí es una persona muy importante, muy querida. ¿No te has peleado con Natalie? No he hablado con ella. ¿Han tomado distancia, se podría decir? Hemos tomado distancia, pero tomar distancia no significa que no te llegues bien con alguien. Y cuando tú viste que ella hizo esas declaraciones en contacto donde dijo, yo quiero recuperar mi matrimonio, ¿cómo lo tomaste? ¿Cuál fue tu impresión? Qué bueno, muchas veces un hombre sin autoestima y sin amor propio suele ser más atractivo que uno que sí la tiene. Dios mío, qué fuerte, pero a rey muerto, rey puesto, porque mire, semejante pelinegra, guapísima, Dios mío. ¿Quién es? ¿Me la presentas, no? Liz, claro, se llama Liz. Liz, hola, qué linda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos es locutora ella? Ella trabajó con El Marciano en Master Music. Ay, ay, ay. ¿Qué tal la compañía? No, es súper lindo, Carlos José, un caballero increíble, siempre. Siempre dicen por ahí que las pelineras son como que, no sé, tu debilidad, Carlos José. Puede ser, puede ser, me gusta el cabello negro, bonito. Y digamos que Lizbeth tiene un cabello hermoso. Justamente vine para salir con ella, fuimos al evento, el evento de Héctor Napolitano, pues nos vamos al cine. Uy, tienen todo un plan, ¿y de ahí dónde? ¿Dónde? No, 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 no. A comer o no pudiera comer, ¿eh? Claro, no, pero ya ahorita hemos comido, comimos ceviche. No comen a tarde o no comen a la noche, uno va a actuar. No, no sé si es. ¿Tú es buen diente, Carlos? Bueno, sí, me gusta comer bien. ¿Y cómo andamos con Kayser? ¿Qué te hago, Kayser, Lizbeth? No, es lindo, Kayser, súper tenido. Kayser, tú tienes que darnos la entrevista, Kayser, tú eres testigo de todo lo que ha pasado. ¿Qué tienes que decir al país, Kayser? Kayser prefiere guardar silencio. Sí, claro, Kayser no. ¿Quién es fiel? Kayser es siempre... No, jamás, nunca, jamás. Ni me venden, ni me prestan, ni me regalan. Lizbeth, usted, aproveche su momento, aquí estamos, Kayser y Lizbeth. Así es, ¿vamos a pasar esta fiesta juliana juntos? Por supuesto, claro que sí, que mejor aquí en ese lugar. Consciéntalo, trátalo bien. Siempre. Sí, sí, claro que sí. Le conviene la boca.